El municipio sigue comprometido con todos los centros comerciales, viene realizando las mejoras en 11 centros comerciales, realizando las veredas, mejoras, para que nuestros comercios, en una situación tan difícil como las de hoy, tengan un mejor centro comercial y que el vecino de San Fernando compre en San Fernando. Se termina en estos días, dentro de muy poquito, la primera etapa de la avenida Avellaneda, que fue desde las vías del ferrocarril Mitre hasta el acceso, y hoy estamos desde el acceso hasta el río Reconquista, mejorando las más de 20 cuadras de este centro comercial, también mejorando el hormigón para que mejor circulación de los autos, porque realmente queremos confluir con la inauguración del hospital, que el centro comercial esté lindo, y esto va a ser toda la renovación de Virreyes Oeste, Avellaneda es el corazón de este barrio tan populoso, con mucha gente, con muchísimos comercios, uno al lado del otro, alrededor de 20 cuadras, así que esto va a ser una mejora sustancial para el barrio, y bueno, esperemos que pronto podamos disfrutarla entre todos los vecinos. Muy bien, muy lindos los avances, creció muchísimo lo que es la zona de este lado, y la verdad que el tema de hacer las veredas es un buen cambio. Las veredas estaban destruidas en algunas partes, así que pienso que la gestión que está haciendo esto, la está haciendo muy bien. Veo que están arreglando el pavimento por todos lados. Creo que nos va a favorecer todo esto, de tener las veredas bien hechas, varias veces han caído así la gente mayor, así que esto va a favorecer para que puedan circular tranquilos.